Bien, a ver, ¿cómo empezamos con estas vistas maravillosas? Increíbles, increíbles. Apenas que vengo aquí, bueno, una pasada. Bueno, creo que hoy lo estrenaban, ¿no? El sitio este, me comentabas, ¿no? Hace nada. Hace nada. Pero no te hemos presentado todavía, porque no hace falta que te presentemos. Bueno, sí, 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 por favor. Alejandro Parreño. Alejandro Parreño. ¿Qué tal? Encantado de saludarte una vez más. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Muchísimo, pero muchísimo. O sea, por el 2007, ¿no? Estábamos comentando antes, ¿no? 2007, 2008. Sí, cuando sacaba mi anterior disco de Nómada, que ahora vuelvo con otro disco de Nómada y, oye, fenomenal, oye, ha sido coincidencia todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te trata la vida, amigo? Pues fenomenal. La verdad es que ahora muy bien. Estoy muy asentado. Estoy también muy ilusionado con el nuevo álbum. Después de, bueno, desde que nos vimos hace no sé cuántos años, soy papá y estoy, la verdad, que muy ilusionado, muy contento. La verdad es que ahora la vida, pues, más tranquila y mucho mejor. Cuéntanos, ¿cómo va a ser tu nuevo proyecto, tu nuevo single que sacas en breve? Sí, bueno, saqué un single hace cosa de tres meses, que es un adelanto de lo que va a ser mi álbum titulado Nómada. El mundo que no conocí, ¿vale? Y aquí ya lo tenéis en YouTube, bueno, en Spotty, por todas partes, ¿no? Y ahora dentro de nada, en breve, en dos, tres semanas, saco ya el segundo, que es el que va a dar título al disco, que se llama Infinito, ¿no? Como Nómada, ¿vale? Que es como Alejandro Carreño. Todos son, además, nombres puntuales, o sea, Infinito, Nómada… Sí, 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 exacto, exacto, exacto. Y la verdad es que… Pero títulos puntuales. Exacto, exacto, con mucho significado, ¿no? Y la verdad es que muy, muy ilusionado porque he trabajado con gente fantástica y con, bueno, mi productor, Manuel Tomás, y, bueno, musicazos también, he participado músicos de Los Cigarros también, bueno, y amigos míos también que, bueno, fantástico está sonando. Increíble, el disco es muy, muy, muy ilusionado, la verdad, con ganas ya de mostrarlo ya todo. ¿Cómo pasa el tiempo, querido Alejandro? Y lo bueno de todo esto es que, se lo comentaba Natalia, que nos seguimos encontrando en el camino. Sí. Y eso es bueno porque seguimos haciendo las cosas bien, tanto vosotros como nosotros en los medios. Seguimos trabajando lo que más nos gusta y eso es lo más importante porque, evidentemente, este mundo de la música, sobre todo, está muy complicado. Pero si te lo planteas como algo que te apasiona, ¿sabes? Yo creo que es lo más importante, ¿no? Porque si no te puedes llegar hasta a frustrar, ¿no? Por eso. Pero yo lo hago ya por Amor al Arte y luego, bueno, por el público que me sigue, ¿no? De siempre. ¿Sabéis que habéis hecho historia? Lo estábamos hablando. Porque abriste la veda para que todas las generaciones de Operación Triunfo también tengan su espacio, ¿no? Hombre, la verdad es que no éramos conscientes, nunca hemos sido conscientes de eso. De hecho, yo todavía no soy consciente. La gente me dice, como tú en este caso, me dices que hemos hecho historia con Operación Triunfo 1 y no me doy cuenta. Pero la verdad es que, mira, pues gracias a Operación Triunfo, pues sigo trabajando lo que me gusta, hago mi música, que es lo más importante y tengo, pues bueno, no me puedo quejar de la vida tampoco que tengo, ¿no? ¿Cómo viviste el reencuentro? ¿Ya fue hace ya un tiempillo? Sí, hace creo dos años, creo, ¿no? El reencuentro, sí, en 2017 creo que fue, ¿no? Hace dos años. Pues la verdad es que con mucha ilusión, como si nos juntáramos otra vez 16 chiquillos, ¿sabes? Y con mucha ilusión, porque hay mucho cariño ahí, aunque nos vemos muy poco, ¿no? Porque cada uno, pues, trabaja en una punta del mundo, ¿sabes? Pues se vive con mucha ilusión. Nos juntamos y nos volvemos a ser los niños que éramos cuando entramos en OT, ¿no? Y qué te voy a decir, pues eso, que con mucho cariño todo, ¿no? Al punto que ya hay grupo de WhatsApp y todo ese rollo, ¿verdad? Sí, hombre, pero a ver, grupo de WhatsApp, me refiero, claro, es que esto, he oído a mucha gente, claro, pero ¿quién no tiene un grupo de WhatsApp? Yo tengo un grupo de WhatsApp también de antiguos alumnos de mi colegio. Tengo un grupo de WhatsApp también de otro, ¿sabes? O sea, que es normal, es un grupo de WhatsApp, pero como todo el mundo, ¿no? ¿Con quién es de los triunfitos? ¿Tienes más relación? Pues la verdad es que con casi todos, ¿no? Hay gente que hablo menos, otra gente que hablo más, pero la verdad es que la mayoría, pues eso, pues con Chenoa, con Tenorio, con Fergó, la verdad es que con todos, ¿no? Bastante, ¿no? O sea, bueno, hay veces que es verdad que por trabajo, por pasatiempo, ¿no? O sea, hace tiempo que no sé nada de esto y tal, pero bueno, la verdad es que sobre todo con Manu y con Chenoa, ¿no? Que siempre he sido con los que más he hablado, ¿no? Bueno, y Laura se casó en breve, ¿no? O sea, ¿irás a la boda o...? ¿Eso me han dicho? Hombre, supongo que sí, supongo que sí, que me invitará, oye, Laura, invítame, que si no... Que el té de parre... Hay confianza, hay confianza, cuidado, ¿eh? No, que sí, bueno, eso nos dijo y la verdad es que está muy lesionada y, oye, mientras ella sea feliz, ¿sabes? O sea, cada uno busca su felicidad en la vida y es lo que toca, ¿no? Siempre hay que forjarse una buena base personal, ¿sabes? Para ser feliz en la vida y es súper importante eso, me alegro. Y una de las felicidades es que tú eres papá, tú eres padre. Esa es mi felicidad y ese es mi equilibrio, ¿sabes? Al tener un hijo se te va la tontería, hay muchas cosas, hay muchas acetas y las preocupaciones absurdas que antes tenía se te van. Veo a mi hijo y es mi mayor preocupación y lo que más me importa, incluso encima de la música, por encima de todo, claro. ¿Qué te inspiras para componer, para saber, esta es la música, esta es la canción que estoy buscando? Normalmente soy una persona muy melancólica, ¿sabes? Soy muy happy, pero la gente me dice, con lo happy que eres, Alejandro, ¿cómo haces canciones melancólicas, no? Pues que, porque sí, me gusta meterme en el rol de, a veces me autofustigo, tal, y me meto en historias tristes y es como más, melódicamente me salen los temas más bonitos, ¿no? Y después del disco, o sea, hay Alejandro Barraño para ratos, supongo, ¿no? O sea, un gira... Hombre, sí, sí, ahora estamos presentando single a single, como te comentaba antes, primero El Mundo que no conocí, que fue hace dos meses, tres meses, ahora en una semana sacamos Infinito y vamos a ir single a single y luego ya cuando esté todo ya preparado, me refiero ya a todo para sacarlo, ya sacaremos el álbum también titulado Infinito, que es cuando haremos presentación de disco y seguramente pues ya hagamos, por supuesto, presentaciones y luego gira. Claro. ¿Cómo cambian las cosas, no? Antes era, antes sacabas el disco primero y luego ya los singles iban poco a poco, ¿no? Escuchándose la radio y la promoción, ahora es al revés. Es que cambia mucho el consumismo también de la música también, ¿no? Ahora es mucho de usar y tirar, entonces ahora el hecho de sacar single a single es también para que la gente un poco valore el curro que hay de, sabes, que no pase canción y pase canción no. Si te gusta la canción, bien, si no, también, pero si te gusta, pues saboreala, porque hay muchos arreglos, hay gente muy buena trabajando en, bueno, en todo lo que es el ingeniero de sonido, los músicos, los arreglos, súper importante en la letra y hay que saborearlo. Antes tú te comprabas un disco, lo escuchabas de pe a pa, ahora como tienes spotty, sabes, pues rollo, otra, 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 ¿sabes? Entonces como que no valoras eso. Entonces un poco el método de sacar single a single y luego ya cuando la gente haya escuchado los temas ya sacar para que la gente que quiera el disco en físico, pues sacar unas copias para que la gente, pues eso, lo tengan físico, se le hace ilusión, ¿no? Y las redes sociales. Antes recuerdo que teníamos que mandar SMS para votaros a todos vosotros. Y tanto. O sea que el otro día, el otro día hablando con un niño me dice, bueno, me llamas al fijo, lo que decía, me dice, fijo, el fijo, ¿qué es el fijo? Exacto, me llama al fijo, yo claro que yo tengo también fijo en casa y no sé cuál es el número de casa, no lo sé, a mí llámame al móvil, al fijo no lo sé. Lo tengo contratado, pero vamos, por cojones. Y por eso que te comentaba lo de las redes sociales, se ha hecho muchísimo, claro, ha abierto campo a muchísima gente y eso es bueno, bueno, porque vamos avanzando, el mundo avanza, los años pasan. Totalmente, totalmente. Nos ayuda mucho también a eso, a divulgar nuestra, a difundir, perdona, a difundir nuestra música por todas partes, ¿no? Lo que pasa es que también las redes hacen que haya mucho intrusismo laboral. Supongo que también te pasará como periodista, que ahora todo el mundo es periodista, todo el mundo es fotógrafo, ahora todo el mundo es cantante, entonces también un poco se, vamos, se interpreta todo, ¿no? O sea, se difumina un poquito todo, ¿no? Y entonces también hay que hacer, yo creo que a veces tiene gente, seguidores, que digo, porque esta gente tiene seguidores si no hacen nada, ¿sabes? No aportan nada, me refiero culturalmente, ¿no? Pero así funcionan las redes sociales y estamos en la era moderna y es lo que hay que hacer. ¿Cuál es tu...? Tienes Instagram, ¿verdad? Para que la gente te siga. Sí, Alejandro-parre. O sea, a ver si la gente quiere seguirme, perfecto, porque todas las novedades que voy a sacar ahora, todo, pues ahí podrán enterarse de todo. Mucha gente también nos ha preguntado en su día, ¿qué pasó con la generación? Porque no todos tuvieron una carrera, tuvieron más popularidad que otros, ¿no? En tu caso, estuviste alejado un tiempo. Estuve alejado un tiempo, yo saqué el último álbum, que era con la banda Nómada, que era con mi hermano y con un amigo, Pablo Torres, con mi hermano Gonzalo, que, bueno, lo sacamos con mucha ilusión y luego lo que pasa es que al poco tiempo mi hermano se puso malito de cáncer y desgraciadamente, pues, faltó. Y yo me retiré de la música porque estaba un poquito quemado, estaba un poquito quemado. Luego intenté retomarla, pero me vino mi hijo y, claro, yo por mi hijo mato, ¿no? Como dice, ¿no? Entonces yo aproveché ese tiempo para estar con mi hijo y verlo crecer y ahora ya es cuando ya me he vuelto otra vez tal y tenía Recuperar Canciones que tenía compuestos hace tiempo, canciones nuevas. Entonces las he puesto en este álbum de Nómada, que recupera el nombre de Nómada también un poquito por memoria a mi hermano, ¿no? Qué bien, Alejandro. Oye, que nos alegramos muchísimo de verte otra vez, de enseguida, cuando te han dicho, mira, Alejandro, y digo, hombre, Alejandro, o sea... Me alegro muchísimo de que nos sigamos encontrando y que sigáis siendo igual devónicos y simpáticos porque ya sabéis que la promo nos hace falta mucho a los artistas y más porque, bueno, estoy un poco como viendo a empezar, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces que, de verdad, pues yo lo agradezco muchísimo, de verdad, a vuestro tiempo y que os preocupéis por entrevistar y conocer un poquito lo que estoy haciendo ahora, que es maravilloso. Y además hemos recordado también en los inicios cómo empezó todo Operación Triunfo, luego el dueto eso que te he comentado, que tengo el CD también, con Beth. Sí, que me encantó. O sea, además que la voz de Beth a mí me encantaba. Fue un dúo muy bonito, creo que es el dúo con más cariño recuerdo de allí, ¿no? Pues nada, Alejandro, que pasen muchos años más y seguramente recordaremos otra vez. Vamos a ver, por favor. Sobre todo en este sitio precioso que vemos Madrid entera para nosotros. Increíble, qué vistas, qué vistas, de verdad. Es la gran vía, ¿eh? Sí, sí, sí. Impresionante, impresionante. Además, mira, hubo una entrevista en un sitio fantástico. Me ha encantado, me ha encantado, o sea, de verdad. Alejandro, como debe ser. Con pros, con pros, de verdad. Nada, gracias de verdad, de tu corazón, por este momento, ¿vale? Muchas gracias, Alejandro, que te vayas bien. Gracias. Gracias.